¡Suscríbete al canal! En cinco años, México ha logrado importantes transformaciones. Renovamos nuestro marco jurídico y estamos fortaleciendo nuestras instituciones para combatir la inseguridad y mejorar la justicia en el país. Hemos avanzado en la disminución de los niveles de pobreza y las carencias sociales están en mínimos históricos. Se han sentado las bases para que la educación sea la fuerza transformadora que el país necesita. Nuestra economía está avanzando. Las inversiones, el empleo y el consumo se encuentran en máximos históricos, al tiempo que las exportaciones y el turismo están rompiendo récords. Nuestro diálogo con otras naciones y nuestra presencia en el mundo son cada vez más activos y propositivos. Los logros obtenidos no son exclusivos de un partido político ni de un gobierno, sino de todo el país. Y lo haremos, insisto, en unidad, como lo hemos hecho los mexicanos en los grandes momentos de nuestra historia. Tengamos presente siempre que un mejor país, que un mejor México, es responsabilidad de todos y se construye cada día con el trabajo de todos. Tengamos, hagamos que cada día cuente. México es un pueblo orgulloso de su historia y de sus raíces. México es un pueblo que valora su evolución a través de los siglos. México ve con confianza y optimismo su futuro. Haber llegado a ser lo que somos como país no es poco, es mucho y así debemos dimensionarlo. Pero son todavía más las hazañas que México tiene por lograr. Porque el futuro de México, el que queremos para nuestras hijas e hijos, debe ser aún más grande que su historia. El siglo XXI debe ser el gran siglo de México. Muchísimas gracias. Gracias.